Este coche que están viendo quizás no les suene demasiado porque es una novedad, sale al mercado en estas fechas, pero poco a poco van a ver más, más y cada vez más, porque no sé qué tiene Peugeot, pero no hacemos más que ver buenos coches Peugeot por la calle, por Palencia y bueno, pues este 208 es un ejemplo más, un utilitario pero un señor utilitario. Sí, bueno, Peugeot ahora mismo está renovando toda su gama, llevamos en este último año 508, 3008, 5008, ahora renovamos el mítico 208, que es el legendario de Peugeot en este segmento porque empezó con el 205, contigo al fin del mundo, 206, 207, ahora estamos en 208 y está ya la tercera generación de 208, claro, va evolucionando a toda velocidad. Como generación, bueno, yo tengo 31, ya lo saben algunos espectadores, yo he visto ese crecimiento y yo, si no he tenido familiares, he tenido amigos, si no lo ha tenido uno, es un coche que marca a todas las generaciones. Marca y además ha sido líder de ventas continuamente en su segmento y ahora mismo, bueno, pues nos ha presentado esta primicia que es una cuscada de coche con un diseño, siempre pensando en la seguridad, en la llena de conectividad, con ayudas a la conducción, es una maravilla de la tecnología, esto va evolucionando a toda velocidad. Estamos con Severino Infante en Aupasa, que es donde pueden comprar los coches Peugeot en Valencia y al fin y al cabo lo que tenemos aquí es un coche con una conectividad, también tiene seguridad, también tiene ayudas a la conducción, también es ecológico, pero la conectividad que tiene, a mí me ha fascinado porque tiene hasta una pantalla 3D. Sí, sí, bueno, ahora tenemos el sistema iCoping, que es exclusivo de Peugeot, el volante pequeño, que vemos la carretera por encima del volante, bueno, pues ahora lo que es el cuadro, ya no nos conformamos con las pantallas digitales, sino ahora queremos una pantalla 3D, que es que merece la pena que vengan a la gente a verlo y probarlo porque es una auténtica maravilla. Da gusto que en Peugeot se fijen tanto en esos pequeños detalles, porque solo el detalle de ver la carretera por encima del volante, uno se siente conduciendo. Claro, sin tener que mover la cabeza, o sea, nosotros en un coche normal tenemos que andar buscando la velocidad, vamos, aquí lo vemos todo por encima y sin mover la cabeza, vemos la velocidad que vamos, vemos toda la información y vemos la carretera. Eso nos da seguridad al final. Y luego, ahora que somos esclavos de los smartphones, de los teléfonos y todo, también la conectividad, impresionante. Bueno, el coche va preparado con todos los sistemas para todo el CarPlay y Android Auto, es decir, conectamos nuestro smartphone y nos pasa la pantalla a la pantalla táctil del coche, con lo cual podemos disponer del smartphone en el teléfono, los Spotify, todo, podemos contestar los WhatsApp, todo va conectado al coche. Después, aparte, el coche lleva una tarjeta de datos, ya de por sí, para estar conectado por temas de seguridad, que es una norma que se va a imponer en Europa dentro de poco obligatoria y ya nosotros, toda nuestra gama la está equipando. Es decir, nosotros tenemos un accidente, el coche solo, sabe que ha tenido un accidente y hace una llamada al 112. Que tú puedes contestar, oiga, necesita ayuda, necesita la grúa, necesita una ambulancia y tal, contestas. Que no contestas, sabe qué tipo de accidente has tenido y qué ha pasado algo. Te manda automáticamente a la ambulancia y guardia civil, te lo manda, el coche hace la llamada de emergencia. Es solo, sin hacer nosotros nada. Vamos a ver uno de los vídeos promocionales que nos ha preparado la marca y seguimos conociendo este Peugeot 208, un coche que no se pueden perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Peugeot 208, un coche que no se puede perder. Seguimos y lo primero que les voy a contar es un pequeño truco para diferenciar cuando ven por la calle un Peugeot, aunque bueno, cada vez que vean un cochazo prácticamente van a ver un Peugeot, pero si se fijan estas tres garras del león son las del Peugeot por delante, los colmillos son los del Peugeot y vienen en todos. En todos, es una identidad de marca que toda la gama que estamos sacando tiene esa identidad de marca, es que cuando veamos de frente unos colmillos es un Peugeot y por atrás es marketing y la identidad de marca. Por fuera un diseño apasionante y por dentro seguridad importantísimo, marca la diferencia a la hora de comprar un coche y un 208 es muy seguro. Sí, bueno, ahora mismo todos los coches, las últimas generaciones que son coches deformables para que absorban los impactos, seis Airbus, cinturones periodotécnicos, todo el tema de seguridad ahora mismo, estamos con la seguridad, con las emisiones de CO, Peugeot este coche le saca en eléctrico puro con 340 kilómetros de autonomía, eléctrico puro, 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 que es una maravilla, le tenemos en eléctrico, en diésel y en gasolina, unos consumos superafinados, estamos hablando de que están andando con 3 litros y pico, 4 litros de combustible. No, no, superafinados, y todas las emisiones de CO ahora mismo es la guerra de todas las marcas, emitir poco, hay que ser limpios, entonces ahora mismo esto cumple todas las normativas Euro 6, Euro, todas las normativas cumple. Y eso, si seguimos con la seguridad también, ayudas a la conducción, por ejemplo, ¿verdad? Sí, tenemos ayudas a la conducción, es decir, el coche nos mantiene en el carril, el solo nos mantiene en el carril, en caso de, ponemos un regular de velocidad, que estamos acostumbrados a un programa de velocidad en el cual tú, el coche de delante, cuando te acercas tienes que desconectarle, aquí no. El coche solo se adapta y se adapta a la velocidad del delante, que el delante para, tu coche para, que el delante te arrastra, te arrastra, te cambia de luces automáticamente, te avisa cuando viene una persona por el ángulo muerto. Todo eso, en caso de que un peatón se te cruce, aunque no te des cuenta, el coche frena solo. Todas esas cosas, ya viene, aunque sea un coche utilitario, viene con el equipamiento de los coches de más alta gama. Es más, yo creo que a muchos coches premium les faltan cosas que tiene este coche. Antes se decía que era un coche del siglo XXI, cuando no había llegado todavía así, pero es que parece que va 5 o 10 años por delante del resto de la competencia. Sí, sí, ahora mismo nuestro iCopy y nuestra pantalla 3D, ahora mismo es lo último, no hay nadie en el mercado que tenga ese sistema ahora mismo de pantalla y del sistema de conducción del iCopy de Peugeot. Es exclusivo. Pues pasamos a conocer un poquito más este Peugeot 208. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!